Mi banjo Barney de Facebook de veras nos sorprende Con solo pasar mi mano toco la música original de Barney Mi banjo es único Mi banjo Barney tocaré y todos cantaremos Con mis amigos jugaré y hasta bailaremos ¡Súper! Ahora también Barney se canta Con Barney y tu imaginación te escoge lo grande que eres